Bueno, 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 me pilláis por aquí picando un poquito de piedra porque estamos yendo a por un poquito de materiales Materiales que únicamente son bloques de piedra Pero bienvenidos a Naruto en Minecraft y bienvenidos a que subiendo por aquí tenemos una pequeña choza hecha Como si fuese la choza de los duendes con lanza de Clash Royale, pues en la vida real, bueno, en Minecraft Tengo por aquí un par de cofres con un par de materiales, ahí está, algunos ya están hechos, otros todavía no, como el hierro Tenemos un montón de cositas y es que el otro día estuve haciendo un directito en el que obtuvimos básicamente todo esto de por aquí Los diamantes, el oro, el hierro, en fin, todo evidentemente con el fin de ponernos más o menos al mismo nivel en el que nos dejamos O sea, en el que lo dejamos cuando nos fuimos de la aldea Y es que me gustaría comentaros un par de cositas porque hoy vamos a encontrar nuevas habilidades No sé cómo, ni cuándo, ni cómo, pero lo conseguiremos Pero primero debería de dormir porque cambié la cama de lugar y ahora no tengo el spawn point Así que nada, voy a ponerme a dormir Dormimos y vamos a proceder a utilizar el compás de la naturaleza para encontrar básicamente el desierto Ya que en el desierto están lo que son las pirávides Si es que me ha tocado un desierto relativamente normal Uy, espérate, aquí tenemos un baby Hello man Ah, espérate, que esa es otra Deberíamos de tener esto en la otra mano mientras matamos a los enemigos para poder básicamente ir leveleando Lo que son las habilidades Porque no sé si esto lo habéis visto Pero básicamente hace relativamente poco Estuvimos dando vueltas por ahí Y se ve que cuando llegas a nivel 300 de experiencia siendo ninja En pocas palabras, obtienes una pequeña posibilidad cada minuto de que obtengas un KK Genkai Y en efecto, me ha tocado el KK Genkai del Storm Así que de locos, la verdad Por lo visto, no puedes utilizar... O bueno, no te puedes poner otro KK Genkai O sea, te quedas con el que te toca Y me ha tocado este, así que perfecto La verdad, no me quejo No tiene pinta de ser un KK Genkai malo, la verdad De lo que sí que tiene pinta es de que el desierto está un poquito lejos Pero bueno, yo voy a seguir todo recto y ya nos lo encontraremos Para el día de hoy me gustaría poder utilizar lo que son las habilidades del Storm Que eso sería bastante interesante Porque bueno, si me permite hacer ataques a distancia Pues con eso ya me vale Y con cualquier ataque que no sea a distancia también me valdría Por cierto, también descubrí esto de por aquí ¿Veis? Que estoy metiendo unos dashes súper fuertes Es manteniendo el control Y tirando para adelante y saltando No sé, sirve para distancias largas Pero tampoco te creas tú que es muy útil Porque básicamente no salta para arriba Solamente para adelante Pero bueno Y por aquí tenemos ya el desierto De locos, la verdad De locos Porque me interesa bastante poder encontrar una de las pirámides estas Lo que pasa es que no sé si nos la vamos a poder encontrar Sobre todo por el hecho de que es súper complicado encontrarla ¿Verdad? ¡Oh! Pero ahí tenemos una aldea Me interesa Vamos a ver un momento la aldea A ver de qué se trata Porque básicamente esto lo hago con la intención de encontrar loot Ya que dentro del loot aleatorio que tiene el Minecraft Te puedes encontrar los pergaminos que te enseñan los hechizos O bueno, hechizos Los movimientos y ataques Ah, hostia, pues no hay nada No hay herrero Bueno, ya me entendéis Básicamente con los jutsus funciona así Para poder aprender nuevos jutsus tienes que encontrar el pergamino del jutsu Y el pergamino del jutsu se encuentra en loot de por ahí O eso tengo entendido Porque todo esto lo saqué de... Bueno, toda la información la saqué de un vídeo de más de dos horas Que no vi entero Entonces si estoy fallando en la información Pues tendré que buscarlo, ¿sabes? Ok, a ver Desde aquí arriba Yo puedo llegar a ver algún tipo de templo No tiene pinta, ¿verdad? No hay ningún templo por esta zona A ver, viendo así el mapa A lo mejor en esa dirección encontramos cositas interesantes Vamos para allá A ver, cosa interesante ya lo he encontrado ¿Qué coño hace esos bloques ahí volando por la cara? Pues no lo sé Generación del Minecraft, ¿no? Es lo que tiene Pues no sé si es que tengo mala suerte o qué Pero vamos Nanay, nanay Ni un fucking templo, ¿eh? No hay ni un templo Pues vaya mierda de desierto Vamos a buscar otro Vale, en principio en esa dirección debería de haber otro Y en efecto lo estoy viendo Ok, a ver si tenemos algo más de suerte Y encontramos por aquí un templo Que por lo que estoy viendo, tío Esto es súper complicado, ¿no? Ok Bastante loco que hayamos encontrado antes Una aldea en el desierto Que un des... O sea, que un templo del desierto Muy fuerte eso, ¿eh? Muy tocho Y lo que más me jode Yo creo es que no tiene herrero tampoco Ah, sí Sí que tiene, sí que tiene Vale, eso es bueno Porque tenemos posibilidades de que tenga algo de... De lo que buscamos Venga, va Deseadme suerte, chavales Cruzad los dedos, por favor Cruzad los, cruzad los, cruzad los, cruzad los, cruzad los Y... Ah, mierda Pero mierda, mierda Vamos, pero mierda de las mierdas tochas Joder Me piro de aquí, chavales Vaya mierda Un loot completamente nefasto, tío Madre esta generación, tío Qué barbaridad ¿Qué es esto? Es que son como dunas Es muy fuerte eso, ¿eh? Y bueno, ya se ha hecho de noche Liadón Liadón porque aparte de que se ve pelos Aparecen enemigos tocapingas Nada A cargarme zombies, básicamente Y endermans, ¿por qué no? Ven aquí, ven aquí endermans Ahí está Guau, pero son muy fuertes, ¿eh? Vale, aquí tenemos otra aldea A lo mejor tenemos suerte Y tiene otro herrero Que esta vez sí que tiene un poco de loot útil Estaría bastante bien, la verdad Un detallazo Por parte de Mojang ¿Vale? Tiene herrero Vamos por aquí Se viene Se viene Se viene Y... Uh, bueno No tiene No tiene literalmente nada de lo que decimos Pero... Tiene cosas interesantes, ¿eh? Tiene cosas interesantes Vale, no No está mal Dos diamantes Espada de repuesto Pechera de repuesto No está mal No estaba mal No estaba mal Eh, aquí estoy escuchando yo A un tremendo zombie Pegar a unos aldeanos ¿No será esto ilegal? Vale, a ver Necesitaría venir por aquí Y básicamente Colocar esto de esta forma Porque necesito alimento Y espérate que el creeper este Me daba a liar Espera Va a explotarme aquí en medio de la aldea Y no voy a querer eso Pero va a pasar Vale, no No soy el caso Perfecto Vale Dios, ¿qué está pasando? Ah, coño Que he utilizado una habilidad Hostia, mira esto Enemigo que se me acerque Enemigo que hago daño Mira, 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 mira Buah, pero me estoy cargando a la bruja, ¿no? Aquí hay una bruja Sí, mira Hostia, estoy fuertísimo Buah, pero luego me mete mazo de lentitud Claro, porque gasto todo el chakra en esto Vale, cargo el chakra Ahí está, cargo chakra Y en principio esto ya no debería de pasar Hostia, pues qué buena habilidad Damn, sin tener que hacer nada ya mato Hostia, me gusta bastante Vale, vamos a seleccionar la siguiente Laser Circus Aquí hay una bruja No estaría mal matarla Para que me dé un poco de experiencia Hola, buenas Hola, hola, hola Ahí está Y más enemigos como esqueletos por aquí Hola, buenas Coño, me van a matar, ya verás Porque es que me lo estoy oliendo ya Que ha sucedido todavía Ahí está Uy, espérate Y ahora está este Aquí Tómalo Estos dos se han peleado Qué barbaridad Esqueleto a la verga Para empezar Ahí está Y luego el zombie Ahí está Muy bien ¿Cuánto llevamos? 160 Nada mal Bueno, estamos obtuviendo O obteniendo sin querer En segunda instancia Lo que buscábamos en un principio Joder, se han cargado a muchos aldeanos Los zombies A muchos, ¿eh? Bueno, mejor así me los cargo Y me dan más experiencia Que es lo que busco así Que perfecto Coño Que por cierto, los zombies tienen una mecánica Que cuando tú pegas a uno Y no te lo cargas Eh... Por cierto, los zombies siempre hay más De lo otro O sea, más que esqueletos O creepers y tal Por una mecánica que tienen ¿Vale? Esqueleto Carechimba Quiero que se carguen al creeper La verdad, los esqueletos Porque si hacen eso Me dan un... Vale, me lo he cargado yo Porque sois lentos Sois muy lentos Me van a matar Me van a matar Come, come Coño Que acabo de... ¿Qué es esto? Hostia Qué barbaridad ¿Y por qué pone el sonido de alguien? O sea, que esto ha aparecido en el anime Y no me acuerdo Qué barbaridad Que ya se... Oh, lo, 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 lo Espérate porque este que cae en cae es la polla, ¿no? Vale Laser circuit Y cloud void wave Vale, algo me dice Que el cloud void wave Es de lo mejorcito que hay en este mod, ¿no? Algo me dice Voy a hacer esto así Voy a cargar chakra Vamos a cargar un poquito de chakra Vale, chakra cargado Y ahora activamos habilidad Tómalo 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 Ahí está Vale Es una habilidad que te va gastando poco a poco Lo que es el chakra Así que simplemente la tienes que activar Cargarte al enemigo que tú quieres cargarte Y la desactiva Ahí está Muy bien Me encanta No se ve muy bien lo que es la animación Pero luego tenemos el laser circuit Este Toma, toma, toma Toma, toma, toma Y no sé si es que se carga O le tengo que volver a dar Sí, le tengo que volver a dar a click derecho Hostia, qué barbaridad Esto era un aldeano antes Hoy, mierda Espérate Espérate No puedo cargar chakra Vale Ahí está Es que no quiero tener esta debilidad Las nauseas No lo quiero tener, la verdad Ahí está Que se me vayan Ahí está Se me ha ido Perfecto Ahí está Magnífico Gasto mucho chakra, ¿eh? Con esto Debería de ir básicamente subiendo aún más de nivel Para tener un poquito más de chakra Esta bruja Antes era un aldeano Lo he convertido yo en bruja Porque, claro Como yo voy tirando rayos Básicamente he provocado la animación O he provocado yo Que esto suceda ¿Qué pasa? ¿Qué me ha dado? A ver Página con habilidad Mira Está haciendo la animación de que está yendo a algún lugar Lo que pasa es que no sé a dónde He aprendido alquimista desbloqueado Bueno Perfecto Yo qué sé Bueno, tampoco era tan buena habilidad La verdad Pero en fin Ya lo hemos conseguido, chavales Hemos obtenido el poder del storm De la tormenta Y hemos defendido además La aldea de la arena Bárbaro Pero todavía no tenemos Los jodidos pergaminos Y los quiero Bueno Muchas vueltas estoy dando Y pocos templos estoy encontrando Pero bueno Supongo que realmente podemos dar Como misión completada Porque al final No hemos dejado de subir de nivel Y además Aparte de subir de nivel También hemos Bueno Hemos desbloqueado nuevas habilidades Así que técnicamente También hemos hecho Lo que buscábamos el día de hoy Lo que pasa es que En otras medidas Un poquito distintas No me termine de convencer el modo Pero bueno Que me gustaría obtener Los jodidos pergaminos Es que estoy pensando Básicamente en todos los lugares Que tiene Minecraft Vanilla Para que me den objetos Es decir Lugares Vanilla Con mobs y tal O bueno Con loot Y es o el stronghold O los templos O las minas Ya creadas Las minas Coño Con los vagonetas Y cofres Ya estuvimos dando vueltas Por ahí en directo Intentando encontrar algún loot Por ahí En una de esas vagonetas De cofre Pero tampoco encontramos nada Y bueno En spawners también Pero es que en los spawners Joder Como para encontrar uno ahora ¿Sabes? En fin ¿Qué se le va a hacer? Vamos a ir al spawn de esqueletos Para seguir leveleando Un poquito más por ahí Obtener un poquito más de chakra Que la verdad es que No nos vendría absolutamente Nada mal Porque ya veis como consume Tú el KK Genkai Consume una barbaridad De chakra La verdad Ok Ya estamos por aquí Perfecto Como un poquito Y nada Estuvimos también en el directo Quedándonos a FK Durante bastante rato En esta zona De hecho Ya podéis ver por aquí Tenemos bastante hueso Muchas flechas Mucho de todo Aunque yo ahora mismo Lo que intento Y lo que necesito Es simplemente quedarme por aquí A matarlos a todos Absolutamente Bueno de hecho Ahora mismo Ya que tengo esto Puedo hacer esto así ¿no? Simplemente gastando Un poquito de chakra Me los voy cargando No es mala en realidad Hostia ¿Y esto? ¿Cómo? ¿Qué es todo esto? Con como bolsitas ¿verdad? Ojo Una spa de hierro Bueno a ver He de decirte que vaya mierdón Y aquí Hilo Otro mierdón Bueno pero no viene mal ¿no? Hostia pues Esto yo no lo había visto antes O sea que Los enemigos ahora Te pueden dar mochilitas O como Hostia ¿Y esto? El verde es más grande Tiene pinta Espérate 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 Un poquito de loot No está mal ¿eh? No está mal Luego ¿Qué más tenemos por aquí? Más loot aún No está mal Y esto de aquí ¿Qué barbaridad es esta? Un puto casco de mierda Bueno mira Me hacía falta en verdad Guau pero Hostia pero es que claro Yo no contemplaba Que existía esta posibilidad Pues en verdad está guapo Porque ¿Y si nos sale O y si nos toca Algún pergamino en estos loot? ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan en el loot este de por aquí ¿Y si nos toca algún pergamino? Estaría bastante guay Que sí la verdad Molaría bastante Lo que pasa es que es poco probable Yo creo ¿no? No lo sé Pero ahora tiene un poquito más de sentido El matar a los esqueletos estos de por aquí Algo es algo Sí sí Solo que a veces el loot es un mojón En pocas palabras Pero ey Ya hemos llegado a nivel 1000 De experiencia de ninja Let's go Lo que significa que tenemos ya bastante más chakra Bueno bastante más límite de chakra Bueno me voy para arriba Ahí está que a lo mejor por aquí también nos encontramos algún enemigo Que me pueda dar cositas guays O alguna bolsita un poquito mejor Aunque bueno Todo esto está lleno de O sea de esqueletos Que es básicamente como lo de abajo Pero ves este zombie me ha dado esto ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hostia cabrón No he podido tener más suerte tío Espérate El cubo lo tiro Y esto también lo tiro Hostia puta tú Un puto pico de diamante tú ¿Con qué? Con eficiencia fortuna Y rompibilidad Que tiene eficiencia 5 tú Y bueno con la prisa minera 2 Que tengo ya por ser un ninja Esto es instaminar Hostia Que barbaridad Que barbaridad Podríais darme por fish Si puede ser un jodido per... ¡Olo! Bueno 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 Espérate que estos zombies Lo de estos zombies no tiene sentido Lo de estos zombies no tiene sentido Dame un segundito Voy a comer Dame un momento Joder me vienen mazos enemigos Vale aquí En el agua Moridos Todos uno a uno Bueno que cojones Si en principio debería de tener yo por aquí La habilidad esta de Storm Venga Ahí os va vale Que tengo mazo de chakra Aquí en principio Debería de poder mataros a todos bastante fácil Y el creeper también Ahí está Ole Vale Pues espérate Esto lo tiro ¿Qué es esto? Legendary loot bag El puto creeper Esto por aquí Hueso Otro un común Otra bag por aquí Común A ver a ver a ver Dame un segundo Dame un break Vale antorchitas Esto me viene bien Lo demás lo tiro Francamente Bueno los huesos no Esto si que lo tiro Vale siguiente Común O un común Un disco Hilo Mira la etiqueta me lo quedo Todo lo demás fuera Lo tiro Perfecto La otra que por la cara me he dado Botas con reparación Hierro y una perla Que la verdad es que la perla Tampoco es que la necesite demasiado Así que nada Ahí se queda Pero que barbaridad Tu botas de diamante Magnífico Magnífico Y el legendary loot bag Que tiene eficiencia Mapa En blanco Y espada de diamante Con empuje Bueno Es decir que podría haber sido Bastante mejor Pero no nos vamos a quejar De que fuerte Buah pues ahora si que quiero Matar más enemigos Bueno y además Es que estamos un poquito más fuertes Al tener lo que es la espada esta Es que claro Matar a los esqueletos Con empuje es una mala idea A los creepers si Pero a los esqueletos no Madre Espérate Es que claro Estamos aquí con estos Que sinceramente No tiene sentido Pero bueno Vale mazo de loot bags Tío Espérate voy a cargarme A estos men Poco a poco Estoy utilizando la espada Pero realmente Podría no utilizarla Y no pasaría nada Mira mazo de cubos Que lo de los cubos No tiene sentido Ni lo quiero Vamos Lo voy a ir tirando Venga más enemigos ¿Dónde están estos enemigos? Que yo los vea Ahí está Ahí está Ahí está Al esqueleto Al esqueleto Al esqueleto Muy bien Magnífico Bastante fuerte Lo de las loot bags Estas Las loot bags Me molaría bastante Que las loot bags estas Me pudiesen dar Pergaminos Tío Bueno Bastante loco La verdad Si además esto lo juntamos Con el hecho de que Acabo de conseguir Hola tú Una epic loot bag Vaya mierda Si esto lo juntamos Con el hecho de que Básicamente acabo de obtener Las habilidades del storm Pues hombre Yo creo que ahora mismo Estamos en una posición Bastante bastante buena En cuanto a lo que son Habilidades Poder Fuerza De todo un poco Así que no me voy a quejar Lo más mínimo Hostia Espérate que me caigo Espérate que me caigo No me he caído de milagro Madre Yo creo que podemos ir Dejando el episodio ya por aquí La verdad Espero que os haya gustado Una barbaridad Este tremendo episodio Si ya sabéis Que es lo que tenéis que hacer Dejad un pedazo de like Y nos vemos en la tremenda Próxima Claro que sí Que vaya muy, pero que muy bien Adiós